Hola amigos de Poder PDA, el día de hoy fue presentado el Galaxy Note 2 con Tencel Hace unas semanas nuestro director, Ricardo Hernández, hizo el unboxing Y hoy vamos a hacer un unboxing del Galaxy Note con Tencel Vamos a quitar el cintillo de Tencel Tenemos la caja Y tenemos el dispositivo en su interior Lo sacamos En la parte de abajo tenemos, porque sería estándar Manuales, publicidad de Tencel Su cable conector Su cargador Los audífonos y eso es todo en la caja En el dispositivo encontramos el S-Pen El dispositivo tiene Android 4.1 Tiene una pantalla Super AMOLED HD Tiene NFC Tiene un procesador Quad Core Tiene 2 GB de memoria RAM Una cámara de 8 megapíxeles con Flash LED Tiene una conexión micro USB Bluetooth Y tiene LTE Como pueden ver el dispositivo Vuelta con su capa protectora Vamos a encenderlo Este dispositivo es de Tencel Como pueden ver Va a estar en Tencel aproximadamente algunos meses El arranque es bastante rápido Muy probablemente este dispositivo va a estar a la venta en otros cargers Como ya está en Tencel o Movistar Vamos a conectarnos Vamos a evitar Continuamos de configurar rápidamente el dispositivo Y tenemos Una pantalla de aplicaciones Tiene S-Boys Error en la red Y tenemos Y tenemos algunas aplicaciones Como TALK Y Youtube Y algunas aplicaciones de Tencel Que vienen precargadas Ideas Music Hay juegos Y próximamente les vamos a dar el análisis del dispositivo ¿Verdad? 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 ¿Verdad?